Se analizó la ocupación de UCI, el porcentaje que en este momento está en el departamento más del 85% y la ocupación de UCI del área metropolitana en más del 90%. Se toman las medidas y rigiendo el alineamiento del Ministerio de Salud y Ministerio del Interior con la circular del Gobierno Nacional, nos vamos con toque de queda nocturno de 8pm a 5am, más ley seca y pico y cédula par impar con restricción de movilidad. Y a su vez se planteó, nos vamos con toque de queda total del viernes 8pm al lunes 5am, cierre total con toque de queda para obviamente prevenir el incremento de la ocupación de UCI. Sí, obviamente fue unificado con los mandatarios locales del área metropolitana. Recordar que estas medidas son contempladas donde hay una ocupación significativa. También se suspende la alternancia esta semana a partir de mañana martes 27 de abril al 30, viernes 30 de abril y se estará evaluando el día viernes esta medida, pero vamos con suspensión de alternancia porque lo permite. Estamos con una ocupación de UCI mayor del 85% y obviamente esta medida para poder contrarrestar en general. Se suspende en el área metropolitana y en este caso en municipios donde aplica un mayor de porcentaje de ocupación de UCI, el 85%, en este caso para Málaga también aplicaría esta suspensión de alternancia. La seguridad es unificado. La seguridad es unificado. Gracias.